Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política Peruana en Cotomás Franco. Su peor pesadilla, el miedo invade a Dina Boluarte. ¿Qué ha sucedido? Bueno, hay una noticia que inevitablemente va a poner contra la pared a Dina Boluarte. Algo por lo cual va a ser perseguida. ¿A qué me refiero? Miren. Denuncian por genocidio a Dina Boluarte y Alberto Tárola ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por muertes en protestas. La congresista Margot Palacios envió un oficio para denunciar también a Pedro Angulo, ex primer ministro, y a César Cervantes, ex titular del Interior. ¿Qué les parece? Toda esta gente que es responsable de la masacre y de haber bañado en sangre al pueblo peruano, tarde o temprano va a pagar. Ya sería la segunda denuncia, porque hay una que fue presentada por unos abogados, ahora esta presentada por Margot Palacios, congresista de Perú Libre. Eso es para que vean cómo Dina Boluarte no se va a salir con la suya. Tarde o temprano va a tener que parar por esto. Ella va a ser perseguida por la justicia, igual que Manuel Merino, con la diferencia que a ella nadie le va a defender. Porque estos sectores de derecha que están con ella lo hacen por oportunismo. Hasta hace muy poco le decían Dina Dinamita, la aterruqueaban, decían que era la cajera de Vladimir Serrón, decían que era igual o incluso peor que Pedro Castillo. Entonces, ahora, ella una vez salga del poder, ella tarde o temprano, repito, va a tener que pagar y nadie la va a defender, como en el caso de Merino, que ha sido desgraciadamente blindada en el Parlamento. Ella y sus ministros van a tener que pagar de todas maneras por el daño que le han hecho al pueblo peruano. Ahora, hablemos del presidente. El presidente se pronunció el día de ayer, miren lo que dijo a través de su cuenta de Twitter, miren. Compatriotas, privado arbitrariamente de mis derechos y ante la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Perú, hago público este comunicado. Expreso mi preocupación ante lo sucedido y solicito que se concrete de manera urgente tan importante reunión de la Comisión de la CIT y mi defensa legal. El presidente muestra esta carta que le fue enviado por su abogado en donde dice que llama la atención que ha habido una visita de la CIT y hasta ahora no ha buscado reunirse con el presidente Pedro Castillo y que temen que esto sea por presiones políticas. Y esto es muy importante porque se ha enunciado en muchas ocasiones de que se han violado los derechos del presidente. Por ejemplo, se ha violado el derecho a la defensa. Eso lo dijeron Raúl Noblecía y Ronald Atencio, que no pudieron acudir a realizar la defensa del presidente. Después estos dos abogados decidieron renunciar a la defensa del presidente pero guardaron sus razones, que es algo que yo creo que Ronald Atencio y también Raúl Noblecía deberían decir por qué ya no quieren defender al presidente. Si es por eso que habían denunciado antes de que no había garantías o es algo más. Bueno, el hecho es que el presidente exige a través de su abogado una visita, un encuentro con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder hacer los reclamos ya que está arbitrariamente detenido, ilegalmente detenido, fruto de un golpe de Estado. Bueno, también quería mencionarles el hecho de que la primera dama se pronunció ayer, el día de ayer, ella se pronunció en su cuenta de Twitter, miren lo que dijo. Queridos hermanos y hermanas de mi patria, estoy muy agradecida por la solidaridad que han recibido mi familia. Agradezco al gobierno mexicano y a ustedes por su preocupación permanente. Vivimos en un momento muy difícil, pero estamos unidos y su apoyo permanente nos fortalece. Pido a las organizaciones que proveen los derechos humanos a nivel nacional e internacional que cautelen los derechos de nuestros compatriotas. Pido también especial atención a la salud de mi esposo Pedro Castillo. Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo. Bueno, con esto la primera dama demuestra primero su lealtad con el presidente y también con el pueblo peruano, porque está pidiendo a los organismos de derechos humanos que velen por los peruanos y obviamente se refiere sobre todo a aquellos que están siendo víctimas de la brutal represión. Aquellas familias que han sido enlutadas por este régimen criminal de Dina Bularte y sus aliados. Y eso también expone al mundo que vivimos bajo un gobierno que abiertamente está violando los derechos humanos. Por cierto, el presidente mexicano se pronunció después de que el gobierno subpador de Dina Bularte expulsara al embajador Pablo Monroy de México. La criticó y dijo que entendía que esto era en el marco de una política represiva, donde no se están tomando medidas antidemocráticas contra los que luchan en las calles y también denunció de que Dina Bularte no quería abrir paso para un adelanto de elecciones. El presidente López Obrador ha dicho de que no piensa romper relaciones con México. Muy diferente a la actitud de Dina Bularte, que expulsó al embajador de México, demostrando que efectivamente se hizo una persecución aquí contra la familia del presidente. El embajador de México había calificado la actitud de Dina Bularte de infundada irreprobable. Y esto, por cierto, le hace recordar mucho lo que hizo en su momento Áñez, esta golpista que tomó el poder en Bolivia. ¿Qué fue lo que hizo en su momento ella? Mire, hemos aplicado la Convención de Viena ante los hechos sucedidos en días pasados en la Embajada de México y declaramos persona no grata a la Embajadora de México, a la encargada de los negocios de España y al cónsul de dicho país. ¿Qué les parece? Eso lo hizo después de que López Obrador decidió darle asilo a Evo Morales. La misma conducta de Dina Bularte y el mismo destino también de Dina Bularte. Porque Dina Bularte va a terminar como Áñez, va a ser perseguida por la justicia y va a terminar tarde o temprano presa. Presa por los delitos y los crímenes que ha cometido ella y todos sus cómplices. Por cierto, quería hablar del señor Becerra, el flamante ministro de Educación de este gobierno cívico-militar de Dina Bularte. Él ha sido muy cuestionado porque en su momento estuvo involucrado en una compra irregular de laptops en el gobierno de Alan García. Aparte porque se opone a la reforma universitaria y porque también es un defensor del fujimorismo. Vamos a ver algunas de las cosas que decía él en sus redes sociales. Mira, ¿qué se podía esperar de esta hombre que nos puso a Castillo? Voy a decir, repitiendo esta patraña de que Castillo ganó con fraude. Aquí Royal Tamirano en Twitter hace una encuesta y dice, miren, si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votarías? Él decía abajo, por Keiko decía, ¿no? Un abierto simpatizante del fujimorismo. Miren lo que dice aquí. Hombre, mujer, sexo y genética, masculino, femenino, género y gramática. LGTBI, QAP, gustos y usos de orificios corporales. Actuando y expresándose de forma despectiva de la comunidad LGTBI, lo cual demuestra que es homofóbico. Y miren acá qué dice. Basta de mentiras. Único que aumentó gracias a la izquierda que había fueron pobreza y analfabetismo. Los mismos argumentos de la derecha, bruta y achorada. Y abajo, miren. Proteger nuestros fondos de AFP contra la propuesta de Pedro Castillo de eliminarlas. Firma la petición. Es decir, un defensor de estos estafadores de las AFPs que han lucrado con los dineros públicos, dineros de las personas que le dan pensiones miserables. Ese es el flamante ministro de Educación de Edina Boluarte. Imagínense, ¿no? Un impresentable en todos los sentidos de la palabra. Ese es el gobierno que es admirado ahora por los medios de comunicación. Una vergüenza realmente. Como lo dije el día de ayer, cuando nombraron a Otárola, ¿no? Ahora repito la misma frase con este señor Becerra, ministro de Educación. Esta es una muestra del desprecio de Inna Boluarte por el pueblo peruano. Y alguien que está prácticamente feliz y contento con esto es Rafael López Arriaga, antiguo opositora de Inna Boluarte, ahora la defiende. ¿Qué ha sucedido? Estuvo en el programa de Beto Ortiz y salió a decir de que a Inna Boluarte sí la llama presidenta. Porque ella es diferente. Ella es diferente a Pedro Castillo. Y ha dicho de que ha nombrado gente que sabe de la materia en los ministerios. Imagínense, ¿no? Le acabo de mostrar cómo puso a un impresentable en el Ministerio de Educación. Ha puesto a un represor de premier, un hombre con las manos manchadas de sangre, ¿no? Como el señor Otárola. Anteriormente había puesto a Pedro Angulo, un cuello blanco. Y López Arriaga dice que es gente preparada, ¿no? Y también salió a decir de que Inna Boluarte debía romper relaciones con México, ¿no? Le pide a Inna Boluarte que sea más radical, Tomía. Fiel a su estilo, Rafael López Arriaga. Y, por cierto, no es el único, ¿no? Así como López Arriaga, ¿no? Ahora está de aliado de Inna Boluarte. También se ha pronunciado el señor Montoya, ¿no? Esta vez, ¿no? Prácticamente como si fuera ministro de Inna Boluarte. Repite las mismas patrañas. Vamos a ver las cosas que dice Montoya. Miren. Dice es. Jorge Montoya sobre protestas violentas en el país. Pedro Castillo es el responsable directo de las muertes. Ha incentivado la protesta pública. El levantamiento ha dado arengas para que vayan contra el Congreso, ¿no? Y anteriormente también había dicho, miren. Pedro Castillo ha llamado a esta convulsión social desde su celda para desterrar la débil democracia. El legislador dijo que las muertes, desmanes, incendios e instrucción ocasionados durante el proceso son obra del exmandatario. Para que vean, ¿no? La campaña de mentiras, de patrañas que lanzan contra el presidente. Ahora lo quieren hacer responsable, ¿no? De las muertes. La única responsable de todas esas muertes es Inna Boluarte. El alto mando de las fuerzas armadas. Y sus ministros, que son los que han dirigido la política represiva. Pero es para que vean cómo Montoya ahora actúa como si fuera ministro de Inna Boluarte. Repitiendo las mismas patrañas que decía Otárola. Que en su momento también acusaba a Germejo de ser responsable de estar detrás de las protestas. Miren esta denuncia. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó informe de calificación de denuncia contra Pedro Castillo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó con 13 votos a favor y 6 en contra en informe de calificación de denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Y es ministro por cuestión de confianza. No le perdonan hasta ahora al presidente y también a Aníbal Torres el hecho que hayan hecho la cuestión de confianza. Que en su momento arrinconaron al Congreso. Eso es porque esto desató el entusiasmo del pueblo. Que dijo se acerque a cierre el Congreso. Y por eso cuando después el presidente anunció un gobierno de emergencia excepcional y dijo disolver el Congreso de la República. El pueblo salió a las calles a apoyarlo. Muy diferente a la izquierda que de forma oportunista le dieron la espalda. Y por eso es que el pueblo, como lo he dicho siempre, al sentir que le han arrebatado una conquista que era el cierre del Congreso y abrir el proceso constituyente. El pueblo ha salido a las calles a defender ese gobierno excepcional. Esto no lo dice la izquierda de forma oportunista. Salen decir que solamente quieren adelanto de elecciones. ¿Cuándo? Cuando los caballeros levantaban esa propuesta no tenían este poder de convocatoria. Y si bien hubieron con Castillo en el poder marcha por la Asamblea Constituyente, la nueva constitución y hubo mucha gente que se movilizó, no vimos ese grado de agresividad, de violencia. Y esto es porque la gente siente que le han arrebatado una conquista. Le han arrebatado el derecho que tenía para poder iniciar el proceso de transformación que había anunciado el presidente Pedro Castillo. Y que fue frustrado por el golpe de Estado y sobre todo por ese alto mando militar de las Fuerzas Armadas que traicionaron al pueblo y se pusieron de lado del Congreso golpista. Y llevaron a Ina Boluarte a usurpar el poder que tiene. Miren esta noticia también. Zoraida Ábalos, Comisión Permanente, aprueba denuncia constitucional contra exfiscal de la Nación. La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por mayoría acusar a la Fiscal de la Nación Zoraida Ábalos por el delito de presunta infracción constitucional y solicita su inhabilitación por cinco años en el ejercicio de la oficina pública. Esto es porque es porque ella quiso respetar la constitución. Ella quiso respetar el artículo 117 y dijo que no iba a abrir investigación de la presidente Pedro Castillo. Y eso no se lo perdonaron los sectores golpistas. Y miren, a pesar de que ya tumbaron a Castillo, siguen con el enseñamiento. Eso es para que vean cómo esta gente va a querer vengarse de todos aquellos que ellos consideran que defendieron a Castillo, cuando en realidad aquí la Fiscal de la Nación solamente estaba respetando la constitución. No hizo lo que hemos visto de parte de la Fiscal Patricia de la Vida, que ella sí ha pisoteado la constitución. Ella que se le da la boca diciendo que defiende la ley. ¿Se acuerdan cuando salió a atacar al presidente Pedro Castillo porque ordenó disolver el Congreso diciendo que defendía la constitución? Bueno, ella no ha respetado la constitución y ella abierta investigación a la presidente sabiendo que el artículo 117 no permitía una acusación. Y por tanto, por eso es que no se le podía abrir investigación. Pero eso es para que vean cómo con Solá y Dávalos hay este enseñamiento. Y el señor Otárola ha dicho una frase que pinta de cuerpo entero a este gobierno. Prácticamente le saca la careta a Dina Boluarte. Miren, Premier Alberto Otárola sostiene que el gobierno de Boluarte no es de izquierda ni de derechas y dice que serán dialogantes con el Congreso. Bueno, con esto nos da a entender entonces que efectivamente Dina Boluarte ha traicionado al pueblo. Porque ella fue elegida por un programa de izquierda. Bueno, entonces quizá el señor Otárola va a decir que no es de izquierda ni de derecha. Es el típico argumento de aquellos que están al servicio de la derecha pero no lo quieren decir. ¿O ustedes no recuerdan cómo Luz Salgado una vez dijo que el fujimorismo era de centro izquierda? E incluso yo recuerdo que una vez Dionisio Romero hace muchos años en una entrevista al Comercio dijo que él también era de centro izquierda. Imagínense, ¿no? Un millonario, un rico, un banquero. Alguien que se hace rico en base a la usura bancaria. Alguien que explota trabajadores decía que era de centro izquierda. Bueno, esa es la típica de aquellos que no quieren reconocer que están al servicio de la derecha. Bueno, ahí lo pueden ver al señor Otárola. Pero repito, si dice que este gobierno no es de izquierda ni de derecha, entonces eso demuestra la traición de Dina Boluarte. Porque ella podría haber tenido mucha diferencia con Castillo. Pero si de verdad quería cumplir con el pueblo que la eligió, tendría. Con el pueblo que eligió la plancha presidencial en todo caso, porque a ella no la eligieron. Los vicepresidentes están en un segundo plano. Esa es la realidad. La gente votó por Castillo. Dina Boluarte. Era ahí un añadido. No solamente ella, todos los que son candidatos a vicepresidente. Pero si ella quería cumplir con la plancha presidencial en la que estaba, tendría que afirmar que va a ser un gobierno de izquierda. Pero no, obviamente. Este es un gobierno que, como lo dice el señor Otárola, va a ser dialogante con el Congreso. Con ese sector derechista que es enemigo del pueblo y está bañando en sangre a los trabajadores. El señor Pedro Angulo, el breve premier de este gobierno, su padre Dina Boluarte. Demostrando que es un impresentable. Miren lo que ha dicho. Pedro Angulo asegura retirarse satisfecho de la PCM, pese a 27 muertos en marcha. Saliente premier, ministro, calificó como positivo el accionar del gabinete que presidió y obvió las registradas represiones de las fuerzas del orden contra manifestantes. Realmente, no. Un miserable. Se siente satisfecho a pesar de que, bajo su breve periodo como premier, han habido prácticamente 27 muertos. Él, tarde o temprano, va a tener que pagar igual. El hecho de que haya dejado ese premier no significa que no va a ser perseguido por la justicia. Van a haber jueces independientes que, de todas maneras, van a querer abrir el proceso y va a pagar junto con Dina Boluarte y los otros ministros, repito, por todo el daño que le han hecho el país. Realmente es una vergüenza, ¿no? Gente que se expresa así cuando hay, en estos momentos, muchos peruanos que tienen familias enlutadas y es realmente repugnante escuchar a este impresentable diciendo que se siente satisfecho por su trabajo como premier. Miren esto, hablando del dolor causado por esta gente. Nos quitaron a Beckham. ¿Quién era Beckham Romario Quispe Garfias? 18 años, en Andahuayla, Zapurima. Beckham lo llamaba su padre. Quería que sea un futbolista famoso. Jugaba al fútbol desde los 6 años. Era parte de la iglesia evangélica. Salió a protestar para que los políticos nos vean, relató su hermano. Pero un proyectil de arma de fuego le impactó en la cabeza el 11 de diciembre. Pero imagínense, un joven de 18 años, asesinado vilmente por este gobierno criminal. Le han arrebatado la vida a un joven que tenía mucho por vivir. Terrible realmente. Y miren esta otra noticia. La dirección de regional de Ayacucho confirmó la muerte de Jonathan Alarcón Galindo, 19 años, quien recibió un impacto de bala el jueves 15 y permaneció en UCI. Su pareja tiene 6 meses de embarazo. Con él suman 10 los fallecidos en esta región. Imagínense. Deja a su pareja con 6 meses de embarazo. Una crueldad. Una atrocidad hecha por este gobierno criminal. Con eso suman 10 los fallecidos en Ayacucho. Ayer se hizo un homenaje, miren. 15 de diciembre, día de la masacre. Esto se hizo cuando todavía se pensaba que eran 9 los muertos. Con esta última noticia, repito, son 10 los muertos en Ayacucho. Hubo una representación con los féretros. Realmente terrible. Lo que ha sufrido el pueblo de Ayacucho y todos los pueblos que han sido enlutados por este gobierno criminal. Y esta foto de ayer representa lo que estamos viviendo. Alguien decía, esto parecía la dictadura de Morales Bermúdez o la dictadura de Fujimori el 5 de abril. Esto es lo que estaba pasando ayer en la Plaza de San Martín. Militares, tanques, una muestra del gobierno represivo que dirige Diná Boluarte. Y miren este arte popular. Héroes de la patria andahuaylas. Y miren lo que dice al costado. En justa lucha social tuvimos héroes chancas. Que ofrecieron su vida por su pueblo. Esto en homenaje a los andahuaylinos que lucharon contra este gobierno represor. Y ponen aquí una imagen emblemática. Sale una mujer con una onda enfrentándose a la policía. Que se hizo viral ese video donde una mujer salía a defenderse de la represión policial. Policial, valentemente, como han hecho todos aquellos que han estado en las calles. Y muchos de ellos han perdido la vida. Luchando por el cierre del Congreso. Por que se vaya a Diná Boluarte. Por la libertad del presidente. Por la restitución del presidente. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like. Y si se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.